El año pasado tuvimos un gran éxito con las convocatorias de los retos de gobierno en línea. Tuvimos realmente mucho éxito con este proyecto y este año lo queremos repetir. Queremos invitarlos a todos a que nos den ideas de cómo podemos prestar servicios del gobierno a través de Internet. Son 12 categorías, va a haber 12 ganadores. Cada ganador se lleva una tableta. Y después de que se desarrollen y se implementen estas aplicaciones, a la mejor de todas se va a añadir un premio en efectivo de más de 7 millones de pesos. Entonces quiero invitar a todo el mundo a que participe, a que le ayude al gobierno a ser más eficiente y que nos den ideas de cómo ser más eficientes, más transparentes y también que seamos mucho más participativos. Muchísimas gracias y los invito a que asumamos este gran reto de gobierno en línea.